Intro 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 Hello and Eevee, otro video y rey mas Y bueno, ya tenía mucho que no subía video, pero eso ya se lo explicaré en otro video y rimas Ahora quiero hablar de un tema que es muy importante Ya no hablaremos de algunos conceptos, empezaremos por ¿Qué es arte? Actividad o producción del ser humano con fines estéticos o comunicativos Que se representan a través de medios que son como, pues la música, la pintura ¿Qué más se me ocurre de transmitir arte? Pues todas esas personas que tejen sus cosas, o sea, es cualquier medio por el cual uno puede transmitir sus sentimientos y sus emociones Espero me ha dado a entender, pero todo eso es arte, cualquier cosa que haga lo malo para transmitir sus sentimientos Bueno, ahora el concepto de profesión Este es el empleo o trabajo que desempeña una persona y requiere de conocimientos teóricos Certificados o validados por las instituciones como universidades o instituciones que reconozca el gobierno Ahora el concepto de ¿Qué es enfermería? Es la ciencia y el arte del cuidado de la salud del ser humano Bueno, les estoy hablando de este tema por lo de la iniciativa que ahorita está en determinación en el Congreso de la Unión Les voy a explicar un poco cómo es esta onda de las iniciativas, ¿vale? Bueno, cuando quieren hacer una nueva ley, una reforma, derogar o revocar algo Es decir, quitarle el efecto a algo que ya estaba Espero y me dé a entender Bueno, marca la Constitución Mexicana que hay tres facultades, ¿no? Que lo pueden hacer, que es el Presidente de la República, los diputados federales y los senadores Pero también ahí viene que los ciudadanos también podemos participar en lo que son las iniciativas Y tienen que contar mucho, ahora sí que nuestra voz y voto O sea, si la mayoría de los ciudadanos no estamos de acuerdo en una iniciativa, en una reforma, en algo que van a hacer ¿Cómo es posible que de todos modos la hagan por su santa voluntad? Porque no, no se vale, no están respetando todos los derechos de los terceros Y aquí ya vienen muchos perjudicados, ¿no? Entonces, bueno, les sigo explicando cómo es esta onda, ¿no? Resulta que alguien tiene la idea, ¿no? En este caso, a alguien se le ocurrió la fabulosa idea De que en la enfermería ya nada más hayan, pues, dos rangos jerárquicos, ¿no? Que entren todos como auxiliares, sin importar si les costó años en su licenciatura Sin importar cuántos desvelos Si tuvieron que trabajar, hacer guardias, todo lo que les costó para poder sacar esa carrera profesional A alguien se le ocurrió esta fabulosa y estupenda idea, ¿no? De que ya todos, todos los enfermeros, no importa si eres auxiliar, si eres general, si eres licenciado Todos van a entrar como auxiliares a todas las instituciones Y nada más van a poder acceder o, bueno, a subir de puesto al de técnico Al de enfermero general y ya Hasta ahí se quedan A alguien, esta es una iniciativa Desconozco exactamente a quién se le ocurrió esta iniciativa Pero, por ejemplo, pónganle que fue al presidente El presidente ya manda la idea, la iniciativa la manda a la Cámara de Senadores Ellos le tienen que dar el visto bueno, hacen sus votaciones, ¿no? Porque sí, este, voto porque sí se haga la iniciativa que nos trajo el presidente Ellos luego le echan la bolita a la Cámara de Diputados Ellos le dan el visto bueno, hacen sus votaciones Y así sucesivamente, si la mayoría ya votó y se aprobó Esta ya, este, ponen una fecha determinada para que salga en el diario oficial de la Federación Y ya se hace válida legalmente Y esta, ahora sí que la pelotita que se echan entre los tres Puede ser, este, viceversa Depende de quién tuvo la idea Por ejemplo, si la idea la tuvieron los diputados O la idea la tuvieron los senadores Es lo mismo La Cámara de Senadores tuvo la idea, ¿no? Ellos, valga la redundancia, tienen la iniciativa Entonces, ellos se la pasan a la de los diputados Y ellos tienen que votar Ah, no, pues que sí votamos, este, que sí se apruebe, charala Ellos se la mandan al presidente, que es el Poder Ejecutivo Y el presidente entonces dice No, pues yo voto porque sí se haga, ¿no? Entonces es lo que ahorita está, este Lo que se está determinando esta situación De esta iniciativa que están Pues, la verdad Está muy mal O sea, ¿cómo pueden? No entiendo en qué cabeza cabe Se supone que también Si este video lo llegan a ver Los diputados, los senadores Todos los políticos No sé en qué cabeza cabe Ustedes también son profesionistas A ustedes también les costó su estudio O sea, de verdad Yo los invito A que solo un día Se queden a hacer una guardia en un hospital Porque digo, o sea Yo respeto mucho A todos los artesanos Yo estuve investigando Lo que es un artesano Y es cualquier persona Que hace un arte con sus manos Sin ayuda de algo mecánico Todo es manual Y sí, digo A lo mejor al concepto de enfermería Está bien que nos agreguen eso de Pues artesanos Pero entonces quedaría Es la profesión y arte O sea, en conjunto No pueden decir que nada más es un arte Porque no hacemos todo con las O sea, si hacemos las cosas con las manos Pero sí con ayuda de cosas mecánicas Con ayuda de De mucha inmobiliaria Con ayuda de máquinas Con ayuda de colegas Con ayuda de De médicos De todo lo que es este Ahora sí que el ambiente laboral En un hospital En todo lo que es la medicina Bueno, es que no sé si me voy a entender Pero me pasan tantas cosas en la cabeza De verdad, esto me da mucho el ojo Y yo creo que a todos los demás Pues también O sea, no se vale No se vale porque Yo he tenido compañeros En muchos hospitales Que han hecho guardias Para que les pueda alcanzar Para que estén bien con su familia He tenido muchísimos compañeros Que tienen que tener dos trabajos Para que se puedan solventar sus gastos O sea, yo en lo personal Cuando yo llegaba Al trabajo Y queríamos una guardia Ya sabíamos el típico compañero De que No, pues dile a Rosy No, pues dile a tal persona Porque esa misma persona decía Oigan, ¿saben qué? Cuando alguien guste una guardia O se les ofrezcan Siempre díganme La verdad sí Necesito el trabajo Este Echen la mano Me avisan Ah, sí, ya sabemos ¿No? Y digo Todos los que somos enfermeros La verdad Yo los invito a que se rompan Esa Esa como Pues que será Como un dicho que hay Que el peor enemigo De una enfermera O de un enfermero Es otro enfermero O otra enfermera Los invito de verdad A que eso se rompa Porque no es posible Que pueda estar pasando eso ¿No? En este momento Es el momento ideal Para que todos nos unamos Para que todos Los enfermeros De toda la república Nos unamos Porque, o sea ¿Qué es lo que está esperando el gobierno? Que haya Mucha fuga de cerebros Que todos digan ¿Saben qué? En mi país Que soy orgullosamente mexicana Que estudié Tantos años Esta carrera Que la verdad Me apasiona Que me gusta curar a la gente Ayudarlos Y es obvio Que todos vamos a querer Una remuneración económica Porque por algo trabajamos ¿No? O sea Es que Es algo que da mucho coraje No, no No esperemos A que todos quieran Haber una fuga de cerebros De que se quede Ni otro país No voy a ir a Canadá Voy a ir a Estados Unidos O sea, no Estamos en México Y aquí nos quedamos Somos mexicanos Y luchamos por nuestros derechos Así es que De verdad Yo los invito A que se rompan Todas esas rivalidades Que nos unamos Todos como enfermeros Y también invito A las demás profesiones Que nos apoyen Porque la verdad No se vale Estuvo apenas Lo que fue La otra reforma De lo de los asociados Y esta fue Algo así De De que todos Los que estaban En ingeniería O en licenciatura Querían que Si se quedaban En cierto grado Escolar Por ejemplo Si dura cuatro años Tu licenciatura Tu ingeniería Este Llegaban por ejemplo Al tercer año ¿No? A cuarto semestre Lo que fuera Entonces ya te decían No, pues como ya no estudiaste Te vamos a dar un papelito Que ya eres asociado Que es como si fueras técnico Entonces Yo digo Bueno ¿A qué nos están Este Orillando? ¿Al conformismo? Quieren que todos Los chavos Nos quedemos Ignorantes Porque eso es una Salida Porque la economía Está muy cabrona Y a lo mejor Dice un chavo Chin, este Pues si Me quedo con mi papelito De asociado Y Luego ya Si ponen a trabajar Ya vieron el dinero Está más cabrón Seguir estudiando ¿Y a qué nos orillaron? ¿A que nos queremos Quedar? ¿A que nos quedemos Estancados? La verdad No se vale No, no se vale Así que todos Todos debemos Exigir nuestros derechos Y de verdad Que si algún político Los está viendo Los invitamos Los invitamos A que Les damos un curso Porque como dice El concepto De lo que es profesión Son personas Que tienen que estar Estudiadas teóricamente Por instituciones O sea No es algo de que A veces si se aprende Empíricamente ¿No? Hay personas Que yo he visto Que trabajan en un hospital Y ya tienen Que 10 años Que en el hemodiálisis Que ya tienen Que 10 años En quirófano Y a lo mejor No tienen un papel Que los avale Como instrumentistas No tienen un papel Que los avale Como intensivistas Pero a lo mejor Empíricamente Si lo han Pues adquirido Todos sus conocimientos Pero sin embargo El papelito habla Y a la gente Les ha costado Dinero Esfuerzo Y trabajo Sus diplomas Su estudio O sea De verdad Hay compañeros Que tienen hasta Dos trabajos Y en sus tiempos libres También andan viendo A ver de donde sacan Y no se vale Que quieran hacer Estas cosas Por eso yo invito A todos Mediante este video Que pues Si nos unamos Es una causa muy grande Nos quieren dar En la madre Con perdón de la palabra A todos A todos O sea Ahorita es esta profesión Al rato que Al rato van a decir Este Los licenciados en derecho Ya van a ser técnicos En derecho Y como la ley dice Que si una persona No tiene cédula Profesional Que diga que eres licenciado No puedes Este litigar Entonces este Chin ya Nada más todos Van a ser ayudantes De los poquitos Que están Porque Pues la ley Se contradice Y no nos van a dejar Hacerlo ¿No? O que falta Que todas las carreras Se empiecen a desvalorar Desvalorar O sea A eso estamos llegando O sea ¿Qué nos quieren dar A entender? ¿Quieren que el pueblo Sea ignorante? ¿Les conviene tener El pueblo ignorante? La verdad No se vale La verdad Gente del congreso Reflexionen Reflexionen mucho Y si llegan a ver Este video La verdad Me estoy Este Refiriendo a ustedes Pues yo creo que Con mucho respeto Porque se merecen Yo creo que Hasta mentadas de madre ¿No? Y digo La gente que me conoce Las personas que son cercanas a mi Saben como soy Y a lo mejor Soy muy explosiva Y Y yo a la gente Con la que vivo por aquí A lo mejor yo soy diferente Y si se meten conmigo Les digo ¿Sabes que hija de la chingada Te voy a romper tu pinche Madre? ¿No? ¿Por qué? Porque a lo mejor Es gente que no tiene educación Y me tengo que rebajar A su nivel Es gente que si yo les quiero Hablar decentemente A tener una charla No van a entender Ellos quieren que vayas Y te armes un pinche show Les rompas su madre Y todo ¿Por qué? Porque te rebajaste su nivel Y así como ustedes Y así como ustedes se refieren Al pueblo A la ciudadanía Que les dicen Que la perrada Que la prole Que la plebe Entonces se supone Que ustedes tienen mucha educación ¿No? Que la verdad Con eso que están haciendo No se ve Ni como se refieren A la gente No se ve Ahí se pierden muchos valores Pero yo creo que en el fondo Que al menos La mayoría de ustedes Se merece cierto nivel ¿No? Por eso me estoy refiriendo A ustedes Porque la verdad Se merecen Unas mentadas de madres Pero por eso digo Bueno son gente consciente Y espero que se lleguen A ver esto O a las personas Que están marchando Reflexionen Reflexionen Porque eso es algo Que no se puede probar O sea ¿Quieren chingar al país En todos los aspectos? Que esto se venga abajo Deberían de darles orgullo Que la mayoría Se está superando Deberían de darles orgullo Que queremos poner a México En un país Este Así que Sean ya más de O sea Que la mayoría Se son profesionistas ¿Sí me entiendo? O sea Que no se queden ignorantes Que ayuden a la gente Que ya saben qué Tomen un libro Agárrenlo Vamos a leerlo Que busquen maneras En que la gente se supere Pero no Parece que quieren ver A todos abajo Y no parece Así lo quieren ¿No? O sea La verdad Eso sí da vergüenza Están para apoyar a su país No para vendernos A los extranjeros No para que nosotros Seamos sus gatos Para que digan Ah nosotros podemos hacer Lo que hacen allá Este Los negros Nosotros podemos hacer O sea No eso no O sea Es una traición horrible Lo que están haciendo Ajá Y si no me estoy portando Y si no me estoy portando grosera A referirme con ustedes Porque creo Que a lo mejor Tienen un poco de educación Y que van a reflexionar Eso que están haciendo Y digo Y aprovechando Que si llegan a ver esto Pues yo los invito Que mejor Lo que sí deberían de reformar Pero así cañón Es el índice Paciente-enfermero Ajá O sea Ya que estamos hablando De este tema tan importante Y yo siempre lo he dicho Porque soy estudiante de derecho Y lo he dicho Si yo llegara un día A ser diputada Senadora Lo que sea Yo sí vería esa reforma A eso los invitamos De verdad Que vean mejor Esa paciente-enfermero O sea El índice paciente-enfermero Que sean Tres por cabeza O cuatro O cuatro pacientes Por enfermero Para que se les pueda dar Calidad y calidez Porque también Muchas veces La gente se queja Y de que no Que me está tan mal Que eso Pues sí Pero sí En realidad Me deberían de tocar Cuatro pacientes O tres pacientes Porque no está marcado en la ley O sea Cada empresa maneja Su institución De que no Pues aquí cuatro pacientes Por enfermera Aquí en esta les damos Un cúbico de seis O sea Cada empresa Bueno Cada institución Lo maneja Pero no hay una ley establecida Que diga ¿Saben qué? A partir de hoy Esta norma A partir de esta ley Este va a estar Este índice Paciente-enfermero A eso mejor los invito En lugar de que estén Haciendo esas tonterías Mejor hagan cosas Que sean productivas Si ustedes mejor Hacen esa reforma De paciente A enfermero O sea El índice Se va a dar mejor calidad Y calidez Ahorita a lo mejor Luego los colegas Que tengo Yo los entiendo Porque no pueden dar Calidad y calidad Porque les dan cantidad O sea Que luego Que digan No Que digan Que les fue bien La gente De que nos dio tiempo De pasarle sus medicamentos Que les fue bien La gente De que les puede hacer Su curación Si a mí me Me sobre O sea Como les digo Me dan un buen De trabajo ¿Cómo los vamos a atender Con esa calidad Que se merecen? ¿Cómo me voy a acercar A mi paciente A lo mejor Del piso de gínico Y decirle Te ayudo a cepillarte Tu pelo mamita ¿No? O sea A lo mejor Si van a decir Ah esa no es tu obligación ¿No? Pero digo Ahora que apenas También fui madre O sea Una mujer Se siente muy mal En ese aspecto O sea Todos los pacientes En cualquiera No importa el área Cirugía Lo que sea Porque es un miedo Un nuevo Las que van a entrar Porque me van a hacer quirófano Por cualquier cosa Que el apéndice Que lo que sea Para ellos es un miedo Nunca lo han vivido Nosotros tenemos Que estar apoyándolos Psicológicamente Nos tenemos que estar apoyando También Todas las indicaciones médicas O sea Abarcamos un buen de seferas O sea No nada más es de que Ah si ya le puse El medicamento Y ya no Tenemos interacción Con los pacientes Porque son personas Son seres vivos Entonces aprovechando Que están haciendo ahí Su desmadre en el congreso Por favor reflexionen No podemos permitir Que se aprueben Ese tipo de estupideces Y como dice la constitución Que los ciudadanos También participamos En las iniciativas Pues la mayoría Decimos que no Y no Y no puede ser posible eso Y mejor los invito A que vean cosas Como el índice Paciente enfermero Eso es algo Que si está afectando Que si en verdad Queremos dar calidad Y calidez Pues nos den un número De pacientes Que si sea Pues con el que podemos decir Sabes que voy a ir Ocho horas a laborar Pero ocho horas Laboradas chingonas Como en países Como Estados Unidos O países que terminan De laborar temprano ¿Por qué? Porque dicen Si trabajé poquitas horas No trabajé como negro 16 Pero las trabajé bien chingonas ¿No? O sea que me diga Si fui a un solo turno O me quedé una guardia A lo mejor una noche Pero mira Las trabajé bien Y eso les debería dar orgullo Que digan ¿Sabe qué? Mi gente mexicana Trabaja que su guardia Trabaja que su turno Pero bien trabajado Sacan su trabajo chingón Eso les debería dar orgullo No vernos como Ah los gatos Ah hay que te limpien O sea no De verdad Los invito a reflexionar Y también invito A mis colegas A reflexionar No podemos permitir Que pase esto Ustedes como ciudadanos Nosotros como ciudadanos Tenemos derecho A exigir Que no Se apruebe Esa iniciativa Las cosas están bien Como estaban Y no No estaban tan bien Es más Exijo Que a mis colegas Licenciados Se les este Ya se les haga válido Su O sea que legalmente Ya les reconozcan Su licenciatura Porque les ha costado Como para que todavía No se las reconozcan ¿No? A eso los invito Que mejoran cosas Que en verdad Valen la pena Que reconozcan A ese pueblo mexicano Que hay que reconocer A esas personas Que tienen un papel Que les costó año Reconozcanle De sus licenciaturas A ver Hagan esa ley Del índice Paciente Enfermero O sea Hagan cosas productivas Por favor Y o sea Es lo único Que les puedo invitar A la parte De los que están En el poder Y a la parte De los que estamos Acá Pues unirnos Unirnos en estos aspectos No nos podemos dejar Ya me extendí Un buen en el video No puede ser Espero no lo sea Aburrido Van de Irri Simplemente Que uno se empieza A desahogar Y se la sigue Y pues para finalizar Lo único Que me queda decirles Es como diría Algarralda Usted no se deje Y si no hay que dejarnos De nada Y bueno Bye bye Nos vemos en el próximo video Irri